Pues la noticia conmovió al mundo. Resulta que Obama quiere volver al redil de sus maniobras infames cometidas contra Cuba. Pero hay que recordar que Fidel Castro sufrió, dicen, medio millar de atentados por parte de los servicios secretos norteamericanos. ¿Cuál es su nombre? Un puro explosivo y un traje envenenado. Fueron algunos de los supuestos métodos empleados por la CIA. Y ahora que Obama y Raúl Castro parece que quieren restablecer relaciones entre Estados Unidos y Cuba, salta el hecho de que Fidel sobrevivió a la Guerra Fría, que la CIA intentó matarlo en varias oportunidades. Sí, pero no se han fijado el juego de ajedrez de Obama, que visita a Putin, Cuba, y reafianza sus lazos y ofrece dinero y todo. Y esto no le gusta a Estados Unidos. No le conviene más bien. Claro, en este momento dice, vamos a cerrarle la jugada de ajedrez a Putin, quitándole a Cuba como peón. Pero hay dos circunstancias muy importantes que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, los dirigentes comunistas de la isla están desgastados, prácticamente están con un pie en la tumba. Y este es un juego de ajedrez, como tú dices, pero de intereses internacionales. Y quizá Cuba se empeñe en seguir los pasos de Chávez y de quedarse aislado fuera de la órbita gringa. No, Cuba se dio cuenta que Rusia no tiene con qué ayudar, que Venezuela no tiene con qué ayudar. Y como dices, ellos ya van de salida. Las medidas que tomó Raúl no están funcionando ni van a poder funcionar porque no hay dinero. Al revés, se están hundiendo cada vez más. Obama ya ganó. Obama no va a lograr que todo el gabinete le diga, sí, vamos a regresar a Cuba. No lo va a lograr. Pero él ya pasó a la historia como el primer presidente que dijo, vamos a volver a ser amigos. Eso ya se lo ganó. Un lugar en la historia. Lo demás todavía está por verse. Y el Papa está presumiendo que gracias a él las cosas han mejorado en cuanto a relaciones. Gracias a él se logró esto. Sí, realmente se logró gracias al Papa. Ahora sí, hasta me dio gusto. Sí, porque Estados Unidos tiene relaciones plenas con Vietnam. Vietnam es tan comunista y antidemocrático como lo es Cuba en ese aspecto. ¿Sur o norte? Es único. Ya no hay Vietnam del sur. ¿Ya no hay Vietcong? Ya no existe, es un único país muy grande, de mucha población, que está adoptando el modelo que más le gusta a Estados Unidos. La inversión extranjera en empresas mixtas que se está enfrentando con China por el petróleo del Golfo Este que tienen ahí, el mar de Tonquín. Entonces, a Estados Unidos le conviene tener aliados en este campo también. Pues, la idea de desaparecer a Fidel Castro comenzó con Dwight D. Eisenhower, el presidente que observó impotente cómo la isla caía en manos del bloque comunista. Ruptura, ruptura de relaciones de todo tipo entre los dos países a principios de 61 y la CIA presentó un programa de invasión en Bahía de Cochinos. Pero, John F. Kennedy aprobó el desembarco y después fue un fracaso risible para todos los norteamericanos, temible y prácticamente parecía que había sido una caricatura nada más de invasión. Deseo ver, dijo John F. Kennedy, destruida a Cuba en mil pedazos. El presidente demócrata ordenó al nuevo director de la agencia central, ante el fracaso de Bahía de Cochinos, que recurriera a técnicas más sutiles, operaciones encubiertas en documentos de la CIA desclasificados por presión de cientos de historiadores y periodistas. Se narra con todo detalle uno de estos intentos de asesinar a Fidel Castro. La cooperación de la mafia italiana, también perjudicada por la llegada de Castro al poder, y persuadió a llevar a cabo el envenenamiento de Fidel, por lo que el encargado se ganaría 10 mil dólares. Otra operación nunca desapareció de los cajones de la agencia de la CIA. Richard Nixon, Ronald Reagan, contabilizaron el mayor número de acomedidas con 184. Muchas intentonas quedaron en planificación y otras fueron llevadas a cabo, pero sin éxito. Absurdo y difícil demostrar la autenticidad de cada una de ellas. Aprovechando la afición al buceo de Fidel, habían colocado esporas y bacterias en su traje de buzo, pero evitó su muerte porque le regalaron un traje nuevo. Uno de los métodos fue el empleo de cigarros puros, pues, tanto venenosos como explosivos que hubieran causado su fallecimiento. El tinte más novelesco fue el reclutamiento de Marita Lorenz, una examante de Fidel por parte de la CIA, para que envenenara a su pareja. La gente reclutada metió unas pastillas de veneno en el dormitorio de Fidel, pero acabó sin atreverse. También hubo un plan para intoxicación, logrando que se le cayera la barba con productos químicos depilatorios. Bueno, al final, lo que más daño le ha ocasionado a Fidel Castro han sido los divertículos, porque todos los demás atentados han fracasado, en lo que lo mantuvo quieto durante mucho tiempo. Y ahí se dio el primer paso, qué bueno, ¿eh? Ya están los Miami FI en Cuba, y Cuba ya regresó a uno de los estadounidenses que estaba acusado de espionaje. El regreso de estos hombres a Cuba fue aplaudido por todo el pueblo, y por todas las estaciones, y por todas las televisoras que tiene Cuba. Pero de verdad, la gente de la calle aplaudía cuando llegaron. Eran tipos que veías en toda la isla con anuncios espectaculares con su foto, que ves todavía. Y bueno, son recibidos como héroes, eso está todo.